Bienvenidos a Universo Tweak. Una vez más os traemos unos tweaks muy interesantes. Estad atentos y después de la intro los vemos. Muy bien, pues en esta ocasión os traigo un tweak muy sencillito para acceder. Se llama Vestigo, ¿vale? Lo tenemos en la repo de Hack y el iPhone de forma gratuita. Y lo que hace el tweak es que con un toque de activator nos deja acceder a la configuración del Wi-Fi de una manera súper rápida, ¿vale? Es bien fácil. Aquí tenéis las Wi-Fi habituales, ¿vale? A las que yo suelo acceder. Esas son las Wi-Fi que detecto ahora mismo desde donde estoy. Lo puedo conectar o desconectar y un desconectado le puedo dar a un scan para que me busque. Y es muy fácil acceder simplemente con dos toques en la barrita, ¿vale? Por ejemplo aquí tenemos la de la MT de Madrid de forma gratuita. Podemos decir aquí ver la configuración, ver todas las opciones que tiene el tweak, ¿vale? O sea, el tweak no, la Wi-Fi, perdón. Y la verdad que está muy, muy interesante. Porque es sobre todo súper rápido, ¿vale? Ya os digo que con una simple configuración de un gesto, donde cada uno quiera, eso sabéis que activator tiene muchas opciones y con el simple toque de ahí arriba ya en cualquier parte lo tenemos, ¿vale? Así que nada, espero que os guste este tweak que es muy práctico y que disfrutéis de él, ¿vale? El siguiente tweak que os traigo es Tap to Snap. Es un tweak muy sencillito, muy fácil, con esta simple configuración de habilitarlo, ¿vale? Creo que va a venir como algún cambio a futuro, porque han puesto aquí un botón de aplicar cambios y todavía no hay nada que aplicar a cambios. Con lo cual me imagino que en próximas actualizaciones mejorarán el tweak con algún gesto más. ¿En qué consiste este tweak? Pues una manera muy fácil de llegar, o sea, de hacer fotos, ¿vale? Dicéis, oye, fotos hace el iPhone muy buenas, sí, pero tenéis que dar a este botoncito aquí para hacer la foto, ¿vale? Y lo que hace este tweak es que tocando en cualquier parte, ¿vale? nos saca la fotografía. No hace falta que toques exactamente en el botón, ¿vale? Como podéis ver, estoy sacando fotos rápidas y sencillas desde el mismo... desde la misma pantalla tocando en cualquier parte. La verdad que es muy práctico. El siguiente tweak que os traigo es Tap Unlock 7. Tap Unlock 7 vale para desbloquear el dispositivo con un toque, ¿vale? Simplemente, ahora mismo yo ya lo he configurado de una manera, ahí veis que aquí pone Tap Unlock y toco en cualquier parte de la pantalla y lo desbloqueo, ¿vale? Las configuraciones que tiene el tweak es bastante completito, tiene el botón para habilitarlo, el Respring para modificar los cambios, puedes hacer que desaparezca el desbloqueo original de... que viene con iOS 7, puedes decirle que desbloquee tocando en cualquier parte de la pantalla con uno o dos toques, ¿vale? Puedes hacerle que desaparezca el iconito este nativo de iOS 7, ¿vale? Puedes usar una imagen, puedes modificar si mantienes el botón de Tap Unlock, ¿vale? Que ahora lo voy a poner para que lo veáis, lo puedes configurar, que tenga bordes, que no tenga bordes, lo ancho, lo estrecho, ¿vale? El tamaño del texto, puedes modificar el texto, ¿vale? Aquí vamos a ponerle el clásico, universo tweak, ¿vale? Le das a Save, la gama de colores, ¿vale? La opacidad del botón y luego ya esto es para seguirles en las redes sociales, ¿vale? Ahora voy a hacer un Respring y os muestro cómo ha quedado, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que he modificado la configuración y lo he dejado, mirad como de este modo, lo he dejado que deshabilite el original, que lo pueda deshabilitar en cualquier sitio con un solo toque, que muestre, o sea, que desaparezca la flechita esta que aparece, el tamaño y le he modificado el texto, ¿vale? Pues queda exactamente así, ¿vale? Aquí aparece lo del universo tweak y ahora mismo toco con donde quiera y se desbloquea, ¿vale? La verdad que como veis está muy chulo. Espero que os hayan gustado los tuits que os he traído hoy, nos vemos próximamente en un vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho para que YouTube os avise de cada cambio del canal y si os ha gustado, dadle al like. Chao, nos vemos pronto. Chau. Chau.